Y para aquel entonces, ¿están grabando? ¿Están grabando, mira? Para aquel entonces, yo tenía, pues, imagínense, yo nací en el 64, llegué como por los 80, ¿cuántos? 16, 17 años. Y ahí está la escuela, estas son solo la clase graduante de la Escuela Nacional de Agricultura. Ponme la otra, por favor. Y esas son los muchachos, habían como de unos 500 y pico estudiantes, más en la facultad, que me tocó darle una conferencia, cosa que empecé con este cuadrito que tengo aquí. Este cuadrito lo mandó mi mamá en 1981, 80 y pico, en el 85, 81, y este cuadrito se lo mandó mi mamá a la mamá de Antonio Viglioco, que era el hermano que fue como un padre para mí, y dice, la educación de los hijos es la tarea más sagrada de los padres. Mi madre fue una mujer humilde, una mujer luchadora, madre soltera, trabajó fuertemente, y yo me acuerdo que le escribió a la mamá de Antonio y le pidió, me le recomendó que por favor me cuidara. Juanita fue como una madre para mí, me cuidó, me acuerdo, en una ocasión fui a comprar un auto, y cuando llegué le dije, Juanita te voy a pasear, y cuando yo ese auto dije, ¿quién es? Pero no lo compré para mí, no, tú te vas a dedicar al auto y no te vas a graduar de la universidad. No, Juanita, que no. Y Juanita se arregló, se montó en el auto y le dijo, ¿dónde vas a Juanita? A devolver este auto. No, si te gustó el mío que... ¡Pla, pla! Así es como Juanita hablaba, hermano, dos bofetados en el dios ahí. Y fue a la concesionaria, entró por la... Juanita, hace chiquitito, entró por la puerta. ¡Pla, pla, pla! ¿Dónde estás, cojones? ¿Qué pasa? O sea, que... ¡Díganle que venga! Salió un hospitaliano volandote. ¿Qué pasó? Vengo para que me devuelve el dinero de ese caro. Y me dice, ¿cómo? Si él lo compra... ¿Quién es usted? ¿Qué le importa? A mí no vale este muchacho. Me digo que la cuida, que la cuida. Y le sacó el dinero, ¿verdad? Hacía como veaba la gente antes. Yo me acuerdo que un día le dije que no quería ir a la iglesia. Y le dije, ¡ah, no me cansé de tanta iglesia! Yo quiero saber lo que hay afuera. Eso es lo que yo le dije, hermano. Pensando que Juanita me iba a decir, pues yo te respeto. Bueno, como ahora lo decimos aquí en Estados Unidos, ¿no? En inglés, it's up to you. You want it. Es si tú quieres. Juanita me metió los cachetan, ¿no? Que... ¡Pla! ¡Pla! Y para inglés. A patar me llevó para inglés. Ese fue el evangelio que yo conocí, hermano. Así me llevaron para inglés. A patar. Yo sé que hay algunos hermanitos que necesitan unos zapatos por lo menos del 14 para llevarlos a nivel. ¿Saben el 14? A patar. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Cuando yo entré al dormitorio, después que Juanita me pegó, la encontré llorando. Y ahí descubrí que a ella le habían oído más las bofetadas que a mí. Y dijo estas palabras, prefiero, lo prefiero muerto que sirviéndole a Satanás. Esas fueron sus palabras. Que Dios nos ayude. Pero hay un texto de la Biblia que dice, Fuerza a entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo abatran. Tal vez usted no tenga el valor de hacerlo, hermano. Tal vez ninguno de ustedes lo haga. Pero esa fue mi experiencia. Y gracias a esa paliza, yo soy pastor hoy. Dios salvó mi familia. Dios cambió mi vida. Y a veces pensando y digo, bendita paliza. Porque todos mis compañeros de aquella época, todos se perdieron. Todos se perdieron, hermano. Incluyendo los hijos de mi pasto. Todos se perdieron. Solo uno quedó lluvia. Qué satisfacción. El poder ser de fiel a Dios. Y el texto de hoy tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Porque dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo se harán. Irán andando y llorando el que da la preciosa servía, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gabines. Le agradezco mucho a los hermanos que me ayudaron. Como digo, la pastora, yo fui a un área donde hubo inundaciones. Encontré pastores con la ropa puesta. Que la inundación se le llevó la ropa, le llevó los zapos. Completamente. Y yo tuve que, como dicen por ahí, hacer de tripa corazón y ayudarlos. Déjame decirle, hermanos, usted no se imagina en una necesidad tan grande un dinero que uno ni espera. Que eso fue lo que yo hice a cada pastor que fui y le entregué un dinero. Y a cada uno le dije estas palabras. Este es el amor de mi congregación. Los hermanos de mi iglesia me dieron este dinero para suplir esta necesidad. Toma. Yo, hermano, de verdad, me sentí tan feliz. Me sentí tan contento de poder haber sido de bendición y como dice la Biblia, el que le da al pobre, a Dios le presta, hermanos. El que le da al pobre, a Dios le presta. Yo, personalmente, le agradezco a todos, hermanos, que no pudieron, los que pudieron, los que oraron, tranquilo. Yo no dije de los que dieron y de los que no dieron. Dije mi iglesia. Así que ahí llegué a un pastor que ¿Cuántos ladrillos ha puesto, pastor? Me dijo, como mil y pico ladrillos está construyendo. Y lo vi al hombre luchador, hermano. Y me dijo, pastor, hice esos ladrillos por hermanos. Por sus propias manos. Déjame decirle algo, hermanos y hermanos. Yo me sentí como un gusano. Gente que trabaja secularmente y hacen cosas tremendas para Dios, ayuda a los pobres, dan de comer a los pobres. Aún en su necesidad, se sacrifican. Y yo digo, wow, que Dios nos ayude, hermanos. Que algún día, que Dios no nos llame a cuenta de las cosas que pudimos hacer y no decimos. Ore a Dios, hermanos. Busque la presencia de Dios. Y yo sé que Dios le va a hablar, Dios le va a revelar, Dios le va a mostrar con grande bendición las cosas que Él quiere hacer para su vida. Amén. Así que, me, viajé como, bajé del avión de aquí de Nueva York, viajé a Santiago de Chile, Buenos Aires, y el pastor que estaba allá me dijo, marón, no tenemos tiempo, porque esta noche tenemos que predicar 600 kilómetros. y llegamos al punto de un reparo, o vamos que mañana queramos un reparo. Se rió, ¿verdad? Fum, 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 toda la noche sin dormir, hermanos, viajando. Antes de llegar aquí, 28 horas viajé, hermanos, antes de llegar aquí a Nueva York. Y mi esposa me estaba esperando para ir a Pensilvania, y le dije, ay, ay, la gloria es para Dios. los niños le dicen a la abuela, abuela, ¿qué le pasa a la abuela? Que la abuela estaba chocada, hermano, terrible, no sabía ni cómo me llamaba, hermano, tremendo. Pero contento, contento, porque la Biblia dice que nuestras obras irán delante de Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios llame a los salvados, con nuestra salvación, nuestras obras estarán junto a nosotros. Y esa es la bendición. Yo sufrí mucho cuando empecé el ministerio, después enfermé, y le decía, Señor, ¿cómo voy a viajar si estoy enfermo? Y el Señor me dijo, tranquilo. Y así ha sido, hermano, he visto la salud de mi cuerpo, la fortaleza. Hubo un lugar que llegamos y empezaron los demonios, fue en Endesia, Santa Fe, donde fue la inundación. empezaron los demonios a dar vuelta como trompo. Y a mí me encanta ver el poder de Dios. Porque la gente, hay mucha gente que viene y no hay palabras, pero hay curiosos que llegan y cuando ven el poder de Dios se asustan. Y empezó el Espíritu Santo a moverse y empezó a desatar al demonio y los demonios arrastrados se mueven al piso y le dije, hermano, no se asuste, pero no dejen que el diablo la robe el show. Este show es del Espíritu Santo. ¿Cuánto ha dado al Señor, hermano? Que el único que merece toda la gloria y toda la honra es el Señor. Estoy con las palabras de Osiris. No es fácil, no es fácil. El uno va a agarrar toda su familia, dejar todo lo que uno tiene para meterse en un grupito. No es fácil. la iglesia en el RON tenía, creo que Pati ha estado en el RON 200 por ahí, todos los servicios grandes, bonitos, con un coro, no sé si son 10, 15 en el coro, tremendo una bendición. Va a venir aquí solos. Y sabe usted una cosa, Dios le da visión al hombre y a la mujer que le ama. el hombre que pide el llamado de Dios que siente la gracia de Dios sobre su vida, él puede ver cosas que nadie ve. Empieza a ver, empieza a gozarse, empieza a sentir la gracia de Dios y se le olvida la gente que viene. Porque que no tenga entendido aquí no hay ningún contador público. La gente que llega a la iglesia a contar a la gente ¿Te importa cuánto sino que venimos nada a contar, venimos a adorar y alabar a Dios y en Espíritu y en verdad que su gloria se manifieste sobre nuestras vidas, tu vida y la mía. Para eso nos llamó el Señor. Independientemente de cuántos hayan o no hayan aquí. ¿Cuánto le va a dar el Señor, hermano? den un aplauso fuerte al Señor que es digno de toda gloria y de toda la danza. El Salmo 126 que estoy leyendo ahora es un Salmo poderosísimo, es un Salmo de restauración, de renovación. Muchas personas que llegaron aquí vinieron a algunos de diferentes maneras, pero Dios restauró a muchas personas, Dios consoló a muchas personas, Dios levantó a muchas personas también. Muchos matrimonios fueron consolados, fueron edificados, fueron llenados y Dios llamó para que pudiera ser de bendición. Miren lo que dice el versículo 1. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad presión seremos como los que sueñan y eso es la mente y el corazón del hombre y de la mujer que recibe un llamado específico de parte de Dios. Ve y lo que no lo ve lo sueña. Dice pero pastor para usted porque la gente que yo no veo yo no estoy soñando y estoy esperando en un derramamiento un momento específico para la salvación la conversión la sanidad y los milagros que el Señor está hizo y hará en medio de nosotros. Entonces el versículo 2 dice nuestra boca se llenará se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas han hecho Jehová con estos. ¿Cuántos ustedes pensaron alguna vez y decir wow estoy sentadito aquí mira hasta Argentina fue a parar yo creyendo hermano las cosas maravillosas que Dios hace de una manera muy especial grandes cosas hechos que va con nosotros estaremos alegres mire el hermano que está a su lado y dile Dios va a hacer cosas grandes contigo Dios va a hacer cosas grandes contigo posiblemente el regalado te mire así mire chequeame chequeame mire dame un close up aquí mire te mire así este este que esta esta que pero no soy yo no es el hermano en la palabra de Dios que dice aquí grandes cosas hará Dios con nosotros con usted con usted con usted con usted Dios hará cosas grandes ¿cuántas vamos a hacer el hermano? y ahí caen nuestros hijos y ahí caen nuestra familia y ahí cae el trabajo ahí cae la prosperidad y ahí cae la bendición de Dios sobre nuestras vidas el hermano Antonio que fue como un padre para mí está siendo hay una familia muchas personas lo visitan pero hay una familia una familia específica específica y a Lina y su esposo Roberto la noche que me tocó predicar estoy ministrando y el Espíritu Santo me dice ve donde mi sierva y dile que yo voy a premiar su fidelidad veo de mi sierva y dile voy a premiar su fidelidad todo lo que ha hecho y ella lleva años y años y años orando por sus padres que no 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 y no y yo fui y oré por ella y lloraba y lloraba y le dije al Señor te voy a premiar mi sierva por tu fidelidad bla bla y no no se cree hermano que las cosas que uno hace a Dios le va por largo Dios está mirando cada cosa que usted hace y Él sabe premiar Él sabe responder Él sabe llenar el vacío que necesita usted y yo en su vida Él tiene la respuesta a la enfermedad tiene la respuesta a la salud que necesitamos a la necesidad material económica Él tiene la respuesta terminamos y llegamos estamos tomando café cuando un hermanito viene y dice oh viste quien se convirtió bueno voy a un grupo grande bueno entre ese grupo estaba el papá y la mamá de Yalina te voy a premiar y esa palabra está en esta escritura y yo siempre que la leo la tomo para mí y digo Dios tiene esa palabra para mí y el Señor te va a premiar no sé cuál es la necesidad que hay en tu vida no sé qué es necesario para ti no sé una enfermedad una sanidad un trabajo un hijo no lo sé pero Dios tiene la respuesta para tu vida y para la mía con lágrimas haz volver de nuestra cautividad oh Jehová como el arroyo de Negev los judíos los judíos se parecen mucho a nosotros los judíos estaban ¿cómo decir? estaban recarriadas la ida de Dios venía sobre ellos porque ellos no querían aceptar el mensaje de Dios sobre sus vidas y hoy estábamos hablando del libro de los hebreos capítulo 11 y Jeremia fue un profeta terrible que fue a Egipto con el pueblo fue a Babilonia con el pueblo el único profeta que ha hecho eso terrible vino a Israel estuvo a Israel tremendo ¿y cómo murió? lo acerraron por su mensaje tan radical su mensaje tan directo arrepiéntanse conviértanse vivan una vida delante de Dios apártense de los ídolos apártense de todo paganismo de toda malicia del mundo de las confusiones de Satanás ¡FUERA! y el pueblo le respondió matándolo por eso a mí no me asusta que mi mensaje sea muy fuerte mucha gente no le gusta que le tiren el chocolate así sin leche la gente lo quiere light ya yo vi que están haciendo ahora chicles cero yo como la Coca-Cola cero están haciendo chicles cero chocolate cero están haciendo este ¿cómo es? dulce cero me sorprendió porque yo no me había imaginado pero haciendo predicadores cero sin calorías sin proteínas y sin nada eso se llama embuste eso se llama mentiras porque tratar de alimentarse tratar de alimentarse sin proteínas sin verdadero alimento es una mentira ¿por qué? ¿por qué la soda puede ser cero? muy sencillo si tienen azúcar si tienen azúcar lo que pasa es que la azúcar que le ponen la clase de glucosa que le ponen a la soda el cuerpo no la reconoce entonces usted siente el azúcar aquí en los labios perdón con la boca pero cuando llega el cuerpo adentro el estómago lo digiere como si fuera este como si fuera agua porque no lo detecta en el cuerpo y por eso es que no le engorda o sea la gente no entiende que el mensaje del evangelio no puede ser light ni dietético ni cero el mensaje tiene que ser como es Dios te ama Dios tiene un plan para tu vida Él quiere la conversión tu entrega de corazón o eres o no eres sí sí yo soy cristiano pero me sacó una vez a mi papá que estaba en una barra bebiendo y un amigo se le acerca y le dijo oye gordo tú no habías dicho que tú eras evangélico ahora sí que pasó pero tremenda borrachera que te ha dado y dice mi papá oye yo soy evangélico pero no soy fanático alma conmigo esos son los evangélicos light los evangélicos cero los evangélicos dietéticos por no decir embusteros y mentirosos y paqueteros mediocres porque el mensaje necesita decisión necesita entrega necesita conversión de corazón y por eso estamos aquí andando y llorando y predicando el mensaje del evangelio por eso estamos en la madrugada los sábados orando que se convierta los pocos que hay aquí o los magos que están que se salgan que hago yo con un paquetón de hipócritas con un montón de gente que tiene light dietético y cero escuchan eso que entro nadie sabe quién entró y quién salió nadie sabe dónde está aquí no aquí todo el mundo se conoce y no llegó la familia de Ozuna y todo el mundo ve un hueco y ve dónde está el tío y todo el mundo te pregunta está terrible los hermanos dirán y por qué el pastor me llama porque la gente me pregunta nos vimos fulano alcalde yo debería decirle llámenle usted hermano tomenle el teléfono llámenle usted pero no me llaman a mí no apareció Robby oye qué pasó la pastora no vi a Robby no vi a Daniel se prenden todas las luces angustiano no cree hemos hecho una familia y posiblemente los que se criaron allá en el pueblo no sé si en Guatemala pero en mi país se acostumbraba al mediodía todo el mundo comía en la mesa ella ya podaba en el asiento mamá luego si era allá en Guatemala también al mediodía siempre estaba el papá la mamá comíamos todos juntos y si no estaba Pedrito repito el papá preguntaría ¿dónde está fulano? ¿dónde está el hogar? ¿dónde está fulano? ese es lo mismo que puede ser porque somos aquí ¿y y dónde estamos de la roja? no vida la mamá no vida hermano así que no se sienta mal cuando lo llame cuando lo busque lo que le están diciendo es me haces falta me hace falta me hace falta verte me hace falta que esté con los ojos tú eres importante para mí tú eres importante para mí yo estaba feliz predicando porque esa ha sido mi vida predicar por el mundo pero hubo momentos que ya yo tenía un vacío tan terrible que le decía pastor me quiero ir ya no quiero estar aquí me hace falta mi gente tengo una tengo una cosa ahí adentro ahí una cosa ahí adentro ya estaba desesperado yo no sé si eso a usted le pasa cuando no pierda la iglesia pero si no le está pasando eso usted está en problemas quiere decir que todavía la gracia de Dios el amor el poder de Dios su misericordia y la gracia por lo demás todavía no ha tomado el control en tu vida Dios Dios tiene un propósito contigo Dios tiene un plan contigo digo la pastora el domingo pasado yo lo vi por el voice de ahí en internet que había tenido tres pastores yo voy a traducir lo que escuché que el mejor de los tres era yo y yo le dije hermano por favor no peguen no peguen y yo le dije claro ninguno no va a estar dormido con ellos ninguno se casó con ellos solo yo tengo que ser el mejor ahora están de acuerdo con los míos yo soy el mejor que barbaridad Dios mío que barbaridad no 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 el cambio de cultura ha sido fuerte para mí yo soy un extrovertido y mi esposa un poquito más retraída yo me acuerdo que un día porque está mi suegra por ahí no ha venido todavía sea mi oración yo no me oyo yo fui a pagar la 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 como se llama de las damas y dije mira esto es para esto esto es para qué y esto estos 30 centavos es para la de mi suegra ay suegra te extrañaba me vas a cantar ¿no? antes que te vayas tú no tienes que cantar yo siempre me gusto oírte cantar con revozijo yo pensaba y venía dándome vuelta en la cabeza están grabando ¿no? te lo van a decir que no apague pero traté de que me fue durísimo para mí la universidad la voy a explicar por ti en el área donde estaba donde yo estudié la mayoría pues como que me hacía sentir que yo no era igual que él y era cierto no tenía como azul no era rubio una hermana sabe bien lo que estoy hablando y eso me me cautivó me afectó gracias a Dios que el amor a Dios y la Biblia pudo sanar muchas muchas heridas no tengo que especificar lo que es el orgullo en muchos países en América Latina sabemos nosotros quienes son los que tienen ese problema y uno de los maestros me recuerdo hermano me hizo tragar barro usted no tiene dinero me humilló fuerte hermano mucho siempre